¿Qué tal gente? Soy Amnor Hunter desde Amnor Hunter Studios. Soy su anfitrión. Bienvenidos al primer video tutorial del año del 2015. Quiero desearles un año muy feliz y los mejores deseos para todos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tutorial viendo más allá sobre ecualizadores. Bueno, para mí los ecualizadores son una de las mejores y de las más importantes herramientas que uso en mezcla. Al menos para mí y creo que también para muchos ingenieros de audio en todo el mundo piensan lo mismo. Ecualización es el proceso que usamos para subir o mover el volumen de ciertas frecuencias en específico. Tenemos el espectro de frecuencias desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz y con un ecualizador nosotros somos o podemos cortar o aumentar frecuencias en todo este espectro de frecuencias. Podemos apuntar a una frecuencia en particular o podemos apuntar a un grupo de frecuencias. Entonces es una herramienta muy útil. Puede servirles mucho como una herramienta importante o como un efecto en las mezclas también para conseguir claridad y otras cosas muy buenas. Quiero compartir los diferentes tipos de ecualizadores que existen o que son los más usables en la música y en mezcla en audio. Ok. Esta es la sesión en Cubase. Esta canción que estamos mezclando. Esta canción de heavy metal de la banda Dark Ride y tengo la sesión aquí. No he movido nada. Lo único que hice para este video es puse esta guitarra en solo y es donde voy a usar estos ejemplos de ecualizadores. Lo único que hice fue esta guitarra estaba paneada 100% a la izquierda entonces la puse en el centro y también el volumen estaba como en menos 13 por ahí y solo la volvía a cero, a ganancia unitaria. Entonces vamos a iniciar. Tengo aquí algunos ecualizadores. Vamos a empezar con el ecualizador más básico. Este ecualizador se llama, es muy usado en la mayoría, si no es que todos los amplificadores que usamos, amplificadores para guitarra o bajo, por ejemplo. Tengo este plugin. Hice una reseña de este plugin el año pasado, hace unos meses y si quieres checarla aquí les voy a poner el link. Este es un amplificador virtual, correcto. Este ecualizador se llama ecualizador fijo y es fijo porque si movemos nosotros la perilla de la frecuencia no sabemos qué frecuencia estamos cortando o aumentando y no podemos cambiar esta frecuencia. Entonces lo único que sabemos es que es bajo, medio y alto. Entonces por ejemplo voy a ponerle play a la, para escuchar la guitarra, por ejemplo aquí, vamos a ver qué le hace a la señal. Entonces, cuando prendo el plugin está afectando la señal porque estamos escuchando una guitarra distorsionada y con este amplificador estamos distorsionando la más. Entonces tengo aquí el canal limpio del ampli, no lo voy a poner en el canal crunch. Entonces quiero que escuchen lo que hace a la señal. Este ecualizador, bajo, medios, altos. Ok, entonces lo que pasa aquí es que estamos cortando o aumentando. El bajo, bajo, pero no sabemos con seguridad qué frecuencia estamos afectando. Este es el ecualizador que tenemos en la mayoría de los, o todos los amplificadores que usamos normalmente. Entonces es el ecualizador fijo y esa es la razón por la que es llamado así. Ok, entonces vamos a continuar al siguiente ecualizador. Este se llama semiparamétrico. Este es usado bastante en mezcla. Pudiera ser un ecualizador muy común en mezcla. Este ecualizador te deja escoger la frecuencia, la frecuencia que vas a cortar o aumentar. Por ejemplo, tengo aquí este plugin de SoftTube. Es un ecualizador activo, semiparamétrico. Tengo aquí los decibeles que quiero aumentar. Por ejemplo, por eso tengo este signo de más aquí y el menos. Podemos subir hasta 16 o menos 16. Aparte de esto, como dije antes, te deja escoger la frecuencia que quieres afectar. ¿Correcto? Vamos a checarlo. Lo siento por... Tenía la frecuencia apagada. Como pueden ver, si escojo 100 Hz, puedo aumentar esa específica frecuencia o puedo cortarla también. Y podemos hacer la señal delgada o sin bajo. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, voy a apagar esta frecuencia o esta banda. Voy a prender esta banda. Voy a... Ok. Bueno, como pueden ver y escuchar, puede darle más control que un ecualizador fijo. Puedes tener mucho más control en las frecuencias que tú quieres afectar. ¿Correcto? Y también tienes la banda de alta. Es lo mismo. Escoge la frecuencia que quieres afectar. Otra cosa de estos ecualizadores también tienen un filtro corta altos o filtro corta bajos. Lo que hace es que te permite cortar frecuencias desde un punto. Y, por ejemplo, si escoges 80 Hz, va a cortar 80 Hz y todo lo que es antes de 80 Hz. Si escoges 240 Hz, va a cortar 240 Hz y todo lo que está antes de 240 Hz. También tiene el filtro corta altos que va a cortar frecuencias altas. Entonces, si escoges 10,000 Hz, va a cortar de 10,000 Hz y todo lo que hay después de eso. 11,000, 12,000 y más allá. Entonces, este es el ecualizador llamado semiparamétrico. Y no uso este... Sí lo uso, ecualizador, pero uso más el siguiente del que les voy a hablar. El cual es... Este es el ecualizador paramétrico. Este es el que viene con Cubase. Y este ecualizador te deja escoger la frecuencia que quieres afectar. Pero también, aparte de eso, tiene una Q, un factor Q. Voy a explicar qué es Q. Por ejemplo, vamos a aprender esta banda. Es un ecualizador de cuatro bandas. Este ecualizador viene en diferentes variedades. De dos hasta diez o más bandas que puedes afectar. Entonces, vamos a checarlo con esta guitarra. Ok, entonces, escogí la frecuencia 680 Hz, por ejemplo. Aumenté esta frecuencia a 20.2 dB. La Q significa que esta banda está afectando más frecuencias. No solo está afectando 680, también está afectando otras frecuencias antes y otras después. Entonces, la Q te deja poner más ancha o poner más delgada esta banda. Por ejemplo. Lo siento, el plugin está apagado. Vamos a checar. Ok, también podemos cortar frecuencias, como así. Ok, entonces, este es, creo yo, el ecualizador más común en mezcla. Es una herramienta muy útil y voy a hablar después en esta serie de videos de mezcla en audio sobre los usos que yo les doy y que he aprendido de esta herramienta en particular. Vamos a continuar con el siguiente ecualizador. Bueno, antes de esto, les voy a mostrar otro ecualizador que es también un ecualizador paramétrico. Por ejemplo, este, en vez de tener una gráfica donde tú puedes ver lo que estás haciendo a la señal, solo tiene perillas. Ok, y este es, por ejemplo, es la Q, es más ancha o más delgada y apretada. Y este es lo mismo que esta, por ejemplo. Ok, y este ecualizador también tiene lo que es, aquí puedes escoger la frecuencia que vas a escoger, la frecuencia central y este es el, este es 150, por ejemplo, perdón, 850 y 2.0 kilohertz. Te deja controlar también los decibeles que quieres bajar o subir en esa frecuencia. Este también es un ecualizador paramétrico. Uso mucho esta herramienta, estas que tienen perillas en vez de gráfica. Voy a explicar después por qué, por qué prefiero estos a los otros. Solo quiero hacerles saber que este ecualizador, estos tipos de ecualizadores son también algo que van a ver muy seguido en mezcla. Estos que tienen perillas en vez de gráficos. Entonces, vamos a continuar al último ecualizador, que es un ecualizador gráfico. Y este, lo que hace, te deja escoger una frecuencia específicamente y te deja, perdón, y afecta una frecuencia. La que escojas y la fec la puedes subir o bajar. Aquí hay diferentes tipos que tienen menos o más bandas. Este es uno de 30 bandas. Y tú tienes aquí qué frecuencia escoger. 25. El espectro de frecuencias es desde los 25 hasta los 20.000 hertz. Entonces, tiene muchas frecuencias. Lo que puedes hacer aquí es subir o cortar esa frecuencia en específico. Entonces, vamos a checarlo con la guitarra. ¡Vamos! Y ya está. Algunos de ustedes podrían pensar por qué este ecualizador es diferente a este, por ejemplo. Por ejemplo, aquí yo también puedo escoger la frecuencia y puedo cortarla o subirla, ¿correcto? Pero la diferencia aquí es que, como puedes ver, tienes una gráfica aquí. No son perillas. Estas son solo perillas y este es algo más gráfico. Tienes una gráfica, una vista de lo que estás haciendo. Entonces, bueno, estos son los ecualizadores más utilizables en mezcla. Y, bueno, este no lo veo muy frecuente en mezcla, pero también se puede usar. Pero lo usamos en los amplis reales. Entonces, pues, bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y apoyo. Si quieren, pueden compartir este video con otra gente, otras personas. Esparcir el conocimiento acerca de esto. Suscríbanse. Háganme saber qué opinan de estos videos. Pregúntenme cosas. Si tienen dudas de algo, voy a estar más que contento de ayudarles. Síganme en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Estoy poniendo seguido actualizaciones en esas páginas. Entonces, muchas gracias de nuevo y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye.